Canela, ve empacando tus cosas, que nos vamos de vacaciones a Río de Janeiro por 4 días. Si, por fin a salir de vacaciones a algún lado. Hola quisiera dos boletos, para viajar a Río de Janeiro. Aquí tienen su boleto señor, tiene que ir de ese lado, y no hagan babosadas. El menú de hoy es frijoles con huevo, hamburguesas de doble carne con agua saborizada de manzana. Ya llegamos a Río de Janeiro. Lo único que le gusta a mi amigo Zinamorol es dormir, ya se voy a mojarlo con agua jajajajaja. Ah, como te atreves a arruinar mis vacaciones vamos a casa. Canela estás castigado castigado por 764.576.645.777 de días por arruinar las vacaciones. W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A.